Norte California Arradicamos en las calles Armado hasta dientes Siempre listos pa'l detalle 9, 5, 8, 22, la 29 Con un chingo de armas Pa' los contras o el que quiere Norte California Arradicamos en las calles Armado hasta dientes Siempre listos pa'l detalle 9, 5, 8, 22, la 29 Con un chingo de armas Pa' los contras o el que quiere Patrullar, puro progresar Quieres buena vida Pero siempre andas mal Puro para arriba Yo no sé bajar Quieren el dinero Pero nunca trabajar El muchacho listo Fajada la pisto Rapper de South Sacra Intentando al este ritmo Familia en cofra Área de los duendes Jalisco en la sangre Pero en Sacra estoy presente Por la 29 Hola Flyon Road Por la Mellow View Me la paso un buen jalón Por la Valley High Cruzando la Mech Con los talibanes Pues andamos en Iraq Año del 2000 Cuando yo nací Aunque yo este joven Alma vieja llevo en mí Trucha con la placa No quieren la raza A los 15 años Me llegaron a la casa Manteniendo orden Y listo pa'l desorden Si no quieren pedo Vale más que se comporte Norte California Radicamos en las calles Armado hasta dientes Siempre listos pa'l detalle 9-5-8-22-LA-29 Con un chingo de armas Pa' los contras O el que quiere Norte California Radicamos en las calles Armado hasta dientes Siempre listos pa'l detalle 9-5-8-22-LA-29 Con un chingo de armas Pa' los contras O el que quiere Ya, you know, bitch Seven-letter entertainment Attackin' for life Bitch, we in these streets, nigga Ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.